Gran Canaria porque en Agaete es el único lugar de Europa donde se cultiva café, comienza la época allí del descascadillado del grano, un proceso que en este lugar se hace mediante el método de la vía seca. Y Estefanía Blasio está en Agaete y nos va a contar en qué consiste. Buenos días Estefanía. Buenos días Estivali, buenos días Canarias. Pues aquí se comienza a recolectar el grano de café durante la primavera y luego se deja secar pues unos 20, 30 días. Es ahí donde comienza ese método de la vía seca porque se deja secar en estas camas. Pero quién mejor que nos cuente todos los detalles, está con nosotros Víctor Lugo que es gerente de la finca La Laja y Bodega Los Berrazales. Muy buenos días. Buenos días, bienvenido, muchas gracias. Bueno, cuéntanos de este descascadillado del café que es la época. Pues mira, por aquí tenemos todo el proceso, recogemos el café cuando está en el color rojo, color cereza, porque el café es una fruta y lo que se utiliza para hacer el café es la pipa de la cereza. Ahora, recogemos el café y lo ponemos a secar en estas mesas de secadero que hemos traído copiadas de Honduras y el nombre de estas mesas son camas africanas. Y lo tenemos secándose aquí durante 25, 30 días. Una vez ya está seco, lo pasamos al siguiente paso que es la descascarilladora. Es muy importante este paso porque se conoce como el beneficiado, que hay diferentes formas que están, beneficiado por la vía seca o forma natural o por la vía húmeda. Nosotros lo hacemos por la vía seca porque es como toda la vida se ha hecho aquí en el Valle de Agaete y seguimos manteniendo esta tradición porque le da unas características diferentes al café de Agaete. Mucho más dulce, más agradable en boca y más suave. Ya una vez lo tenemos seco a los 25, 30 días y lo pasamos por la descascarilladora. Qué gusto lo tenemos aquí y están en este momento sacando. Cuéntanos cómo funciona. Por la parte de arriba el compañero está echando el café con la cáscara, la cereza seca y luego por la parte de abajo ya sale el café verde, café oro preparado para tostar. Hay que darle como tres pasadas para quitarle toda la cáscara, pero en ese momento sale el café verde, café oro ya preparado para tostar. Y el café verde, café oro sería lo que llevaríamos a tostar. La cáscara del café también tiene otras propiedades, otros utensilios, otra forma de utilizarla. Se puede utilizar para hacer infusiones porque tiene un montón de propiedades. Se puede utilizar para compost, pero para lo más que se está utilizando es para cosmética porque en la cáscara del café se mantiene mucho la cafeína y la cafeína viene súper bien para la piel porque te la brillanta y te la estira. Como te dije, tú no la necesitas. Y decir también que el café verde se está utilizando mucho en la farmacéutica para hacer pastillas y diferentes propiedades porque tiene muchas más propiedades que el café. Porque una vez tostado el café ya muchas de esas propiedades las pierden. Víctor, vamos a enseñar porque aquí nos has preparado también este bodegón donde se puede ver parte de esos usos del café como por ejemplo la mermelada que están haciendo. Sí, en los últimos años ya hemos intentado buscarle más usos al café, decir que el beneficio del café está en la venta de la taza del café y nosotros en los últimos años estamos haciendo una mermelada de café con base de manzana y entonces lo que buscamos es que la gente pueda descubrir el café de diferentes tipos, métodos. Yo siempre digo y me encanta recargarlo, que siempre, siempre, siempre que quieran un café de calidad, siempre arábica, natural, comprarlo en grano, molerlo en el momento que se va a consumir y siempre que tengan un café de calidad, guardarlo en la nevera porque se conserva mucho mejor los aromas, la acidez y el cuerpo del café. Bueno, pues desde luego muy interesante y ya solamente para terminar, para que la gente lo sepa, se recogen de 7 a 8 kilos por planta y cuánto da el resultado una vez que ha pasado por todo el proceso. De 7 kilos de café cereza, un kilo de café tostado y molido. De un kilo de café tostado y molido, 120 tazas de café. Cuando vienen a visitar aquí la finca en el Valle de Agaete, pueden descubrir todo el proceso desde la planta hasta la taza. Decir que el café es la segunda bebida que más se consume en el mundo y casi ninguno nunca ha visto una planta de café. Pues sí, muchísimas gracias. Pues como ves, Estibaliz, aquí ha comenzado esta temporada del descascarillado del café y como ves, con unos resultados muy buenos. Así que ahora lo que nos queda aquí a mi compañero José y a mí es pues tomarnos una taza de café como es obligatorio aquí en la finca La Laja. Bueno, ¿cómo te envidio, Estefanía? Y hay que ver cuánta curiosidad siempre despierta el mundo del café. Gracias, buenos días. Buenos días. Gracias.